Música Hola chicos, yo soy Alcalparoto y estamos aquí en un nuevo video de tablets para nuestro canal y en el video de hoy chicos os voy a enseñar como jugar solo saldables bueno, esto es muy sencillo, vale, más de lo que la gente piensa y es que os venís aquí vale, lo típico que quieres hacer en una cacería venga, un rastreo voy a ir a por el más sencillito de todos el snacer joven y le dais al cuadrado cacería privada y ya está pues lo cazas tú solo, vale y le voy a dar aquí bueno, esto ya creo que no se puede cancelar no, no se puede cancelar porque como lo tiene que hacer emparejamiento pues no se cancela, vale chicos y bueno, así se juega solo en doubles ¿qué más deciros? suscribíos, dadle a like, compartid el video con que queráis que le pueda interesar esto también sirve si queréis jugar solo dos o solo tres si no queréis que se os una más gente y bueno, también deciros que aparte de suscribiros y de darle a like os descargáis una pequeña aplicación para ellos que ya se ha olvidado mi padre y os es iPhone, iPad, cualquier cosa de Apple que bueno, se llama BallSol, vale tendréis el enlace para descargarlo en la descripción y es una aplicación pues muy chula, vale es muy chula, es tipo Sudoku es para pasar los ratos pues que estéis aburridos en casa pues jugáis un poco y ya está, vale es muy divertido espero que os guste ya sabéis, suscribíos dadle a like, compartid el video y nada más que decir hasta mañana chau